Hola, ¿qué tal amigos de Claro y Directo? Bienvenidos a su columna Bajo la Lupa. Yo soy Ricardo Almanza. Ante los recientes datos proporcionados por el Inegi, en el que más de un millón de pequeños y medianos empresarios quebraron ante la crisis de la pandemia de los más de 5 millones que había registrado, es una situación que nos marca un parteaguas ante pronósticos que nos dice el presidente tener otros datos, tener otros datos de los cuales es desconcertante porque no ha habido ningún apoyo fiscal para este sector importante, vital para la economía mexicana. Recordemos que el 80% de los empleos generados de manera formal son creados por el sector pequeño y mediano de los empresarios, no por el sector de los grandes empresarios, por lo que es importante trabajar con ellos y atender las recomendaciones que ha hecho organismos como la Cepal, que nos han mencionado que se tienen que generar subsidios para los micros y pequeños empresarios, así como créditos blandos para los medianos empresarios y por qué no rescates para algunas grandes empresas siempre y cuando no generen y no participen en paraísos fiscales. Una situación que nos hace ver una grave situación en la que estamos ante la falta de empleo y un pronóstico en el crecimiento de la pobreza en el que podremos retroceder por lo menos 10 años en la región latinoamericana.